¿Qué ha habido racita? Espero que se encuentren muy bien, pues en esta ocasión les traigo un vídeo acerca de cómo bajar la transmisión de un Volkswagen Bento Lo que le hicimos fue, bueno no exactamente cambiar el clutch, porque pues el cliente decidió cambiar el puro collarín Así es que le cambiamos solamente el collarín, pero pues es el mismo procedimiento para cambiar todo el clutch Como que ahí les explico como, que es lo que tienen que desarmar para quitar completamente el clutch Pero bueno, ahí sigan estos pasos, es relativamente pues no tan difícil Pero bueno, si tienes algo de experiencia ya en la mecánica, pues no se te va a hacer tan difícil Es un poco más fácil de cualquier otro carro, porque en esta ocasión no voy a desarmar las llantas ni nada de eso Entonces bueno, nomás sigan estos pasos, ahí los puse Y pues les recuerdo que se suscriban aquí al canal, denle like, activen la campanita para más vídeos Que onda racita, pues aquí tenemos este Bento Vamos a bajar la transmisión Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es quitar la batería Quitar esos conectores Quitar el tornillo de la batería Retirar la batería Y pues todo lo que nos estorbe aquí Ya retiramos la batería, hay que quitar esos tornillos para quitar esta base Retirar esto Pues aquí ya quitamos la base Ahora vamos a retirar, vamos a empezar por retirar la marcha Como vemos ahí tiene unos tornillos, uno arriba y uno abajo Y pues vamos a desconectar estos El conector este Para sacar completamente la marcha Después de eso pues vamos a quitar estas grapitas Este es uno de los selectores de cambios Vamos a retirar, quitar esta, esta Y después en la parte de atrás aquí tenemos estos tornillos También los vamos a quitar para que esté libre aquí esta pieza Bueno pues ya estamos aquí en la parte de abajo Ya aflojamos el tornillo de arriba de la marcha Vamos a aflojar el tornillo que está acá abajo de la marcha Pero pues para quitarla tenemos que quitar todos estos conectores Estos como ven aquí salen para un lado Aquí salen para acá, este también Hay que quitar eso y pues trae una basecita Pues también la podemos quitar Quitar todo esto que nos está estorbando Todos los conectores, este también Vamos a retirarlo Para poder llegar al tornillo de la marcha Y pues también para liberar aquí la transmisión De todos los cables y todo lo que trae aquí Pues aquí ya quitamos aquí todo esto bandita Pero pues tengan mucho cuidado porque estos conectores pues se pueden romper Como ya tienen pues ya tiempo aquí en el carro Cuando es nuevo el carro entonces pues ya están duros Ya están calientes, o sea recalentados Entonces pues tengan un chorro cuidado Denle con mucha tranquilidad Porque si se pueden llegar a tronar muy fácilmente Pero bueno ya, aquí ya liberamos aquí todo esto Vamos ahora sí a quitar el tornillo de aquí De la marcha Para sacarla Y pues ya quitamos aquí, acá arriba el selector Retiramos la marcha para quitar la marcha Tuve que quitar este, el contrapeso que está aquí Que es como, pues bien es parte del selector Solo trae este tornillo Y pues trae una guía Y pues ahí no tiene pierde Entonces ya quité la marcha Ya quité acá Ahora vamos a quitar la bomba Que viene siendo esta A ver si se alcanza, a ver aquí está Pero hay dos tornillos Vamos a quitar esos dos tornillos Y retirarla Bueno pues aquí ya salió Ya salió aquí la bombita Y pues vamos a quitar ahora Los tornillos de las juntas que están ahí Es con esta herramienta Es M8 de la medida Y pues bueno, esas van Van aquí Bueno ahí, pues ahí los vamos a Vamos a quitar esos tornillos Para quitar esa junta Pues ya le quitamos todos los tornillos A la junta Y bueno pues ahora Yo lo hice desde aquí Aquí mismo, aquí arriba Ustedes si quieren pueden quitar la llanta Y hacerlo desde acá afuera Con extensiones Pero a mí se me hizo más fácil Por aquí con una llave Más, más fácil Y bueno ya lo que sigue es Vamos a aflojar los tornillos De la campana Que están por aquí Aquí está uno Y por acá está el otro No se alcanza a ver Pero bueno vamos a quitar Creo que son tres o dos Los que quedan ahí en la campana Y creo que ya nos vamos a ir para abajo A quitar la otra junta Del otro lado Que está igual Así suelta Lo que vamos a hacer ahora es Aflojar ese tornillo Con esta llave Allen Es como de 16 milímetros Más o menos Y lo que vamos a hacer es Drenar el aceite Para el momento de que Quitemos la transmisión Pues no mancharnos Ni nada de eso Acabamos de drenar todo el aceite Vamos a poner el tapón De nuevo Y lo que sigue Vamos a quitar Esta junta Pero la que va adentro Ahorita les voy a explicar Bueno pues lo siguiente Que vamos a hacer Es quitar esta junta Esta que está aquí Aquí se ve el tornillo Allá adentro Es un Allen Ahorita voy a checar Creo que es 5 O 6 No sé Ahorita checo Pero pues hay que quitar Este tornillo de en medio Y va a salir esta Esta junta va a salir Completa Porque me ha tocado mucho Que si no quitas esa Se atora Entre la campana Aquí por la campana Se atora cuando la estás quitando En ciertos carros Se ha quitado Hasta las dos De los dos lados Pero yo creo que En este carro Con una que quitemos Yo creo que si Si sale Pero bueno Eso es lo que Sigamos a quitar Bueno pues aquí Ya quitamos el El tornillo Ya lo aflojamos Como ven ya Ya abrió Ya se zafó aquí tantito Lo atoramos Con otra llavecita Por aquí Y ya para poder Aflojarlo Ahora si ya nada más Lo retiramos Y ya está libre Este Ya lo podemos sacar Listo Ahí salió Bueno pues ahora Lo que sigue Es quitar este soporte Aquí trae dos tornillos Y uno de atrás Vamos a quitarlo Para que ya se libre La transmisión Y aflojar Todos los tornillos Que agarren la campana Vamos a dejar Un a más arriba Bueno pues ya Quitamos todo Ya quitamos casi Todos los tornillos De la campana Como ven aquí Casi ya se abrió Casi ya se abrió Y solamente Dejamos El tornillo Un tornillo De arriba Flojo Pero sobrepuesto Para que no se cayera Aquí la transmisión No se abrirá todo Y pues lo que vamos a hacer Ahora es soportar El motor De aquí del carter Con un gato Con una torre Con algo Para que se sostenga Y pues no se nos caiga El motor Ok bandita Pues ya tenemos Aquí puesto Nuestro gatito Acá Los dos gatos En soporte Para el motor Y pues ahora sí Vamos a bajar Esta transmisión Y vamos a quitar El tornillo Que dejamos Puesto arriba Nada más Sobrepuesto Para que no se saliera Vamos a quitar ese Y ahora sí Vamos a bajar La transmisión Poco a poco Pues de aquí Estamos acá Nada más vamos a quitar El soporte De la transmisión Que es con estos dos tornillos Y pues acá también Con este Vamos a quitar Ahora ya sí Tenemos todo libre Para ir bajando Ya la transmisión Yo les recomiendo Que quiten también Los tornillos De acá de abajo Para que salga Esta base Desde acá Para que pueda bajar La transmisión completa Pero bueno Así lo voy a hacer yo Bueno pues terminamos Quitando todo El soporte completo Y pues ahí ya Ya está Ya libre Ahí vemos Donde ya Ya salió Ya nada más De bajar la transmisión Y empujarla Un poquito por atrás Y ya sale Aquí ya salió A ver si se alcanza A percibir aquí El ruido Ahí está Está bien Bien Fregado ya Ahí salió bandita Aquí vamos a cambiar El collarín Tenemos el nuevo Este ya Ya se sentía bien Amarrado Ya me giraba Entonces bueno Nomás quitamos aquí Esta basecita Quedo aquí Con estos tornillos Y pues bueno Vamos a poner La nueva Con el nuevo collarín Y bueno pues Para cambiar el Closh Vamos con estos tornillos Lo vamos a quitar Todos estos Todos estos tornillos De alrededor Quitando estos tornillos Sale aquí la prensa Y pues adentro Pues ya está Bueno es todo el conjunto Del clutch Entonces ya nada más Lo cambiamos Y para ponerlo igual Ponemos primero Lo que viene siendo Lo interior O sea la pasta Y luego ya la prensa Normalmente en el kit Viene con una guía Que se pone aquí Para que esté bien centrado Si no pues a veces Que lo ponen con un Cortan ahí Un palo de escoba Y pues lo ponen ahí Y el chiste Es que esté centrado Aquí el clutch Y ya Ahora si Aprietan todo En este caso No lo vamos a quitar Pues por petición Del cliente Que solo quería cambiar El collarín Que era lo que te había Dañado Otro dato curioso Es que como Si se fijan Yo no te quité Las llantas Aquí están las llantas Puestas Aquí está la flecha puesta Aquí está la otra llanta Puesta No la necesité quitar Aquí como vemos Aquí están las dos flechas Y así puede bajar La transmisión Y así mismo La vamos a subir Pues ya está aquí arriba Rosita ya Ahí está con el gato La subimos Y nada más Aquí quedara Ya le pusimos ahí Dos tornillos Entró muy muy fácil Aquí la flecha Lo que hice Nada más fue moverla Así hacia arriba Y ahí fue entrando Pues si quieren Ustedes la pueden Ahí Amarrar con algo Con un cable O algo Pero bueno Ahí está Ahí está ahí arriba Y ahora si vamos a armar Lo demás Pues ya le pusimos Ahí varios tornillos Ahora vamos a poner aquí El soporte Que esté ya puesto Completamente Para que La transmisión Ya esté Esté soportada Y ya poder quitar el gato Y empezar a armar Todo lo demás Ya está listo Aquí el soporte Y pues ahora vamos a ir A la parte de abajo A poner los tornillos De la junta Y todo lo que El soporte de abajo Todo lo que cerramos Allá abajo Y bueno pues aquí Estamos poniendo La junta interior La que quitamos Ya la Ya la apretamos Pero pues vamos a A poner los tornillos De este lado también Pues aquí ya pusimos Aquí el soporte Central Y pues lo que sigue Vamos a poner La marcha Aquí Y pues acomodar Todos los cables Y ya Yo creo que ya vamos Por terminar Y bueno pues antes de todo Vamos a rellenar el aceite Vamos a echarle aquí aceite Yo le echo Por aquí Aquí va el bulbo De reversa Lo quité Y pues por ahí Le estoy echando O si prefieren Pues acá está el tapón Aquí está Para rellenar La transmisión Rellenar el aceite Es del mismo tamaño Con el que la drenamos Y pues ahí está Pero se me hace un poco Más incómodo Y como yo tenía Un embudo Con ahí una manguerita Chiquita Pues la puse acá Del lado de Del bulbo Bueno lo que nos falta Es poner aquí Los cambios Los chicotes Pues acá le quitamos Tres tornillos Vamos a ponérselos Como ven ahí está Y pues poner aquí Lo que lleva Aquí en su lugar Y acuérdense Que aquí Estaba el contrapeso Pues aquí ya está Todo conectado Aquí está el bulbo Donde le echamos aceite Todo en su lugar La marcha puesta Conectada Y bueno Yo creo que aquí Ya terminamos Aquí abajo Ahora sí Armar lo que falta Ahí arriba Pues listo bandita Ya nada más nos falta Aquí la base De la batería Y pues obviamente Poner la batería Ya está todo listo Atrás Todo conectado En su lugar Y pues ahora sí Poner la batería Y a darle Y pues ahí quedó bandita Ya quedó listo Ahí comentenme Si les sirvió Esta información Y si no Pues también Ahí comentenme Ahí tiren su hate Los haters Pero bueno Espero que les haya servido Y ahí los veo La próxima Rosita Echenle ganas Y hasta adelante